que te cambiará y hará crear nuevas perspectivas. Porque aquí en Onda, la superestación, Enrique Lazio y Rafael Arraiz Luca nunca dejarán pasar ningún tema por alto. Es un grito muy loco, ¿no? Es un grito de viernes. El viernes, sí, sí. No, es que los viernes aquí nos desordenamos todos. Sí. Y Rafael viene de un largo trabajo. Esta mañana te diste duro, ¿no? Sí, sí, tres horas ahí. ¿Y otro programa después grabaste con...? Sí, con Miguel Efren y Román Losinsky. ¿Miguel Efren? ¿Miguel Delgado? ¿Miguel Efren Delgado Esteve? ¿Se llama Efren? Claro, pero si todo el mundo lo llama Miguel Efren. Si yo supiera que se llamaba Efren, no hubiera sido amigo. Mira, Rafael. Mira, unas amigas mías fueron anoche al concierto del Puma, en el Teresa Carreño, y parece que el Puma rugió sobre el escenario. Oye, Rafael, ¿cómo dices tú eso? Tú suenas como una fan enamorada. Eso me dijeron mis amigas. El Puma rugió en el escenario. ¡Puma, loco! Y a sala llena, José, me alegra muchísimo. Todos los que sabemos quién es José Luis Rodríguez, que admiramos como artista, nos alegra eso, por supuesto. José Luis es un gran cantante. De las voces más bonitas que ha dado Venezuela. Yo recuerdo, a mí me da mucho recuerdo porque bailando con Lavillo fue en su momento dado el bolerista de Lavillo. Varios, varios años. O sea, que Lavillo tenía unos guaracheros, uno que cantaba así como... Y el bolerista. Y él vino a sustituir nada menos que a Felipe Pirega. Así es. Y a él lo sustituyó, creo que a Eli Méndez. ¡Eli Méndez! No, no, no recuerdo eso. ¿Qué te acuerdas, Enrique? Bueno, pues me alegra mucho eso de Erpuma. Sí. Que es un hombre que se lo pusieron después. Mira, y tiene un trasplante de pulmón. O sea, imagínate lo que significa como renacimiento personal. No me lo imagino. ¿Qué otras noticias tienes por ahí? Esos temas a Enrique lo ponen nervioso. Mira, Yulimar Rojas. Esa chama venezolana, que mide como 2 metros 15, intenta... ¿Es hoy o mañana? ¿Hoy? ¿El viernes? ¿Es mañana? Hoy, sí. En Eugène. En Oregon. Julio, Federica. ¿Oíste? Mira, intenta batir su propio récord. Se llama... Ojalá pasa. Se llama a él. Bueno, lo que ya... Su propio récord son 15, 74 metros. Y ella dice, nací para saltar 16 metros. Y mide 8. O sea, que... Nada es imposible. Ese es mi lema y es lo que creo, dijo Yulimar. Ojalá, que así sea, que así sea. Tiene un pocotón, Yulimar, de compatriotas aquí. Aquí vamos a estar... Con los dedos cruzados. ¡Órale, Yulimar! No te dejes echar a mitad. Mira, entonces... Otra noticia, por favor. Pero Yulimar es de Anzuategui, no es mexicana, don Enrique. Pero un momentico, a mí no me... Primero... 1,92 metros. Yo entiendo que tú me regañes a las 3 y 4... Pero tú a las 3 y 9. No podemos arrancar. Sí, mi rey. Hoy es viernes a más psicodélico. Sí, psicodélico. Mira, y lo otro es que un día como hoy se patentó la nitroglicerina. ¿Nitroglicerina? No, no, no. Nitroglicerina. ¿Qué? Nitroglicerina. Esto lo hizo Alfred Nobel. Y cuando murió dejó un testamento en 1896. Fíjense lo siguiente, ¿no? Resulta que el premio Nobel que se otorga... Bueno, eso era lo que iba a explicar. Ajá. No, pero yo te lo voy a poner a un visto. Dale, dale, dale. El premio Nobel, ¿no? Que se otorga a los genios del saber. Se lo otorga un señor que tiene... Se le adjudica el haber creado un arma superdestructora. Una herramienta destructora, de la cual mismo se arrepentió. La nitroglicerina. Exacto. Y cuando muere, deja un testamento para que los dos albaceas lo instrumenten. Esos albaceas se llaman Ragnar Solman y Rudolf Lilkehist. Y entonces ahí él deja su fortuna para que se cree un premio que es el premio Nobel. Como una especie como de expiación. Sí, una especie de expiación. Una manera de expiar sus pecados. Los pecados que él sentía por haber patentado la nitroglicerina que sirvió para cuántas bombas. Sí, pero fíjate esto. Estaba hablando con Federica, haciendo la tarea para el programa. Entonces, yo le decía, ¿qué utilidad puede haber tenido la nitroglicerina? Que no sea destrucción. Por ejemplo, demolición, demolición de cosas. O sea, por ejemplo, si ibas a construir un túnel, ¿cómo volabas las piedras? No, ha tenido utilidad distinta a la bélica también. Sí. Pero, desgraciadamente, mi querido Rafael, muchísimos inventos, muchísimos advenimientos científicos se hacen por la utilidad bélica. Sí, es verdad. El avión es uno. Fíjate, esta familia Nobel, además, es interesante saber que era una familia petrolera, inmensamente rica. Eran varios hermanos. Alfred era uno, el padre y tres hijos varones. Y todos eran inventores. Este inventó la nitroglicerina, pero un hermano de él inventó la cisterna acuática para transportar petróleo. Es decir, en pocas palabras, los cargueros petroleros los inventaron uno de estos personajes. Tú sabrás por casualidad. Fíjate un detalle, que tú dices, oye, pero un carguero petrolero, ¿qué gracia tiene eso? No, sí tiene, porque si tú introduces el petróleo en la barriga de un barco, el barco se hunde. Tú tienes que distribuirlo en distintos compartimentos para que el barco se equilibre y no se hunda. Eso fue lo que él inventó. Qué bravo. Otra cosa que te iba a preguntar, Rafael. La dinamita y dinamita. Yo creo que es lo mismo. Ah, sí. Sí, creo que es lo mismo. Pero podemos buscar si son sinónimos, nitroglicerina y dinamita. Porque tienen que tener que tener algo así. Sí, creo que hay una sigla química. Bueno, yo estudié química en tercer año. Tú también. Eso son conocimientos lejanos. Cuando nosotros estudiamos química, no habían ni siquiera inventado la nitroglicerina. No tanto, no tanto. Sí, qué cosa. La penicilina, por ejemplo. Ah, no, sí. Eso es posterior. Ok. Y se inventa, o se descubre, o se implementa en plenas épocas de guerra. O sea, mientras unos estaban matándose, otros estaban... Exacto. La nitroglicerina es el compuesto de la dinamita. Eso nos lo pone nuestra productora. Gracias, Federica. Es uno de los compuestos. El compuesto, pues, yo que decir, el compuesto. Ok. Bueno, son las 3, 14 minutos aquí en Onda, la superestación. Vamos a estar acompañándolos hasta las 5 de la tarde. Y estamos ahorita en una onda... Hoy termina. La música country. La onda country. Y ha puesto nuestra productora Férica, ¿qué es Dolly Parton? Dolly Parton. A mí me encanta ella porque es más vieja que todos nosotros, pero lejos. Bueno, no tanto. Mira, nació en 1946. Sí, es mayor que nosotros, Rafael, por favor. Jolene, 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 Jolene. Por favor, no lo tomes solo porque lo puedes. Tu belleza es sin comparación. Con los cortes de ropa de ombra, con la piel de azúcar, y los ojos de emerald green. Y en la producción general del programa está Federica Pimentel-Claut. Y en el control técnico, Hanover Rodríguez. Ok. Te voy a ayudar, Rafael, porque te noto así nervioso. Sí, mucho, ¿no? Muy nervioso. Ah, caramba. Se productora esa... De la nitroglicerina. De la nitroglicerina. En el departamento WES, el equipo de www.mundour.com. Y también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, arroba enriquelazo y arroba rafaelarraiz en Twitter. Para escucharnos también, pueden ingresar en nuestra página web, www.mundour.com. Y seguirnos en Twitter e Instagram, arroba circuito. www.mundour.com. 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 Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Bueno, esa es la voz maravillosa del sonero mayor, del sonero del mundo Mi bajo y yo, Oscar de León Hoy le dedicamos este momento y esta sección al gran Oscar de León De hecho, por ahí vienen sus 50 Ya vamos a hablar en detalle de eso, pero claro Yo en Tubazo, si, los 50 años lo voy a celebrar por todo lo grande Y por eso es que invitamos en septiembre a Sarabia Y bueno, como todos los viernes Nuestro cronista y columnista musical, gestor cultural y melómano Te saludamos, Sariel Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? Y entonces hoy vamos a hablar del hijo predilecto y orgullo de Antímano Oscar Emilio León Simosa Que Oscar de León le hizo una canción a Sariel ¿Sí? Yo quiero ser como Sariel Bueno, fue Villo en realidad Y la graba con Villo cuando Villo cumple sus 50 años Y lo graban el Teresa Carreño Este, el último concierto creo que de Villo además Esto está grabado y es con la Villo Caracas Boy Que Oscar de León toca con orquesta y los cadetes también Lo canta allí Pero fíjate, el lunes pasado cumplió 79 años Don Oscar de León No puede ser, tiene 79 años Uno más que Mick Jagger Pero sigue saltando y danzando ¡Wow! Con la misma entereza ¡Qué impresionante! Y además con todo esto, con quebrantos de salud importantes Infartos, un problema con la resina de lobo, pierde la visión Es decir, este señor no ha parado nunca desde que hace 50 años Justamente cuando hablamos de la dimensión latina Decíamos que allí arrancaba también Obviamente Oscar de León, que fue su primer grupo, ¿no? Y es verdad lo que dice Sariel Porque empieza Oscar de León tarde, a los 28 años Y dice, cumple 50 años Exactamente eso es uno 50 y 78 Mira, una de las cosas que yo he visto, Sariel Yo no sé si Rafael lo llegó a ver A Oscar de León Hace unos 20, 30 años Tocando con el bajo en el escenario Claro ¿Verdad? Es una maravilla Único, único Y bailando con el bajo, además Hace coreografías con el bajo, cantando y bailando Eso yo no lo he visto Yo tampoco Por eso te lo decía, único Y además, bueno, con esa voz sin desafinar Esa voz potente Afinadita De la salsa mundial Es uno de los grandes hombres en escena Entre otras cosas, ¿no? Sí, sin duda Sí, sin duda Pero en escena es un showman impresionante Impresionante Y no ha perdido la voz No Es decir, mantiene una voz Y además Tiene una continuidad importante Él desde que tocó con la dimensión latina Hasta ahora Sigue grabando discos Sigue haciendo giras De hecho, ahorita tiene una gira En julio Huacuco Pero un cuarto materialmente Increíble Increíble De discos de Oscar de León De todo tipo Me quedé maravillado Él es uno de los salseros Que comienza a conquistar otras tierras Que no son las que siempre tenían que ver Con el tema de la salsa Es decir, no Claro No era América Sino que él es uno de los primeros salseros Que empieza a ir a Japón Eso te iba a decir Japón fue un acontecimiento Él allá Exactamente Y él Además Ahorita estoy acordándome de una anécdota De muchas Pero antes que Fíjate Yo supe Bueno, siempre lo hemos sabido Pero la confirmación De lo grande Que es este hombre en escena Un día Seguramente ustedes se acuerdan Un 31 de diciembre Eso que se celebraban Los 31 de diciembre En la Plaza Altamira Él está montado Sobre la escena Pero es una Es una tarima Y el tipo canta Ranchera Se voltea Y canta Una gaita Se voltea para el otro lado Y canta un bolero O billo Y después canta su salsa Uno tras otro No desafina Entra a tiempo Canta los géneros distintos Es un De verdad Un Un fenómeno Un fenómeno Y en Colombia Me hiciste en Colombia También Oscar de León Es alguien muy importante Bueno Que quiere ver Que es la música venezolana Le presento cosas Le gustan Bueno, sí El folclor Muy bien La música tradicional Le gustan varias cosas Y de repente Le digo Y te gusta Esto Y le pongo La dimensión latina ¿No? Y el tipo comienza Con los orífonos A mostrame Leo Pulgar Esto sí es bueno En su francés ¿No? Y me dice Ah, claro Yo le explico Que eso era Lo que era Ahí de ahí Donde viene Oscar de León El tipo me dice Que dentro de La radio Nova Tienen varias sesiones Que son La música De Australia La música Singapur Que se yo De África X Y él dice Y hay una sesión de salsa Pero dentro de esa sesión de salsa Hay un especial Que se llama Oscar de León Imagínate tú ¿Qué tal? No, no, no Ese señor Y otra cosa Sariel Desde el año 1998 Los 15 de marzo En la ciudad de Nueva York Se celebra El día de Oscar de León El día de Oscar de León Eso es increíble ¿No? Increíble Yo no sé Enrique Rafael Que los venezolanos Pongámoslo Del tema De la cultura O el tema Del delgartista Populares Yo creo que Este es el más sonoro En el mundo No sé si me equivoque Yo creo que sí Bueno Sí Bueno Es un buen tema Para hablar Vamos a escuchar Es un tronco de tema Para reflexionar Vamos a escuchar Un poquitico Esta canción Sariel Rafael Se necesita rumbero ¿Qué hay que hacer? Me dije Ponte a escribir Una canción Donde pueda expresar El sentimiento De mis hermanos Búscate un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Y diga en ella Lo que muchos No pueden decir No pueden decir Qué bravo ¿Tú te acuerdas Aquella canción No me jale la lengua Mamita santa Sí Que me la rompe ¿Cómo no? ¿Cómo se llama Esa canción Sariel? Yo no tengo La lengua La rompe Yo no me acuerdo Bueno No importa No importa Seguimos adelante Mira Otro dato Adelante Sariel Fíjate Él tiene Ya que estás hablando De estas canciones Él además de ser Un compositor Por ejemplo Llorarás Es su gran tema Más conocido Pero Él En el A finales De los 70 De los 80 Él va A A La Habana Y se presenta Hace una gira Por La Habana Toca en Varadero Y toca en un estadio Y En un concierto Que va a quedar Para la historia Sobre todo Para los cubanos En ese momento Pocos músicos De Música Que tocan música cubana Y de Etcétera No habían pisado Todavía La Habana Después de De la revolución Y él hace ese concierto Y es memorable Por muchas razones Una que El público Se queda vuelto loco Le dan un cable Para utilizar el micrófono Y empieza a dar la vuelta Por casi todo el estado Y empieza a decir Dame cable Dame cable Dame cable Con toda esa cosa De improvisación Maravillosa que él tiene Y Y el El tema es que Los cubanos quedan encantados Y comenzaron ahora a decir En ese momento A decir Dame cable Dame cable Para Para alargar las cosas ¿No? Que bien Chico Pero Que belleza de anécdota Vale Pero Y creo que eso está grabado En Youtube Tal vez se consigue Y eso Te voy a decir algo Salía Rafael Eso le ocasionó a él Un gran problema En Miami Sí Seguramente Seguramente No Seguramente no Le ocasionó un show Seguramente Porque Él fue a Miami Entonces le dijeron Gente allá empresario Mira Oscar Vas a tocar aquí en Miami Pero no te vas a ¿Cuánto cobraste tú en Cuba? Ah ya 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 Entonces aquí no vas a cobrar tampoco Caramba Fue un pase Porque eso de Cuba fue Mira Uno ve las imágenes Las imágenes de esos shows Es algo insólito Lo que es el show De Oscar de León En La Habana Pero así Insólito La gente vuelve tan loca Con Oscar de León Tanto en Varadero Claro Además El gran héroe De los cubanos En ese sentido Es Benny Moret Exacto Y Todos pensaban Que él era La reencarnación De los cubanos De Benny Moret Era así Desde el Benny Claro Bueno un poquito Bastante más alto Que Benny Moret Exacto Si más alto Y bueno Otra cosa Pero Era también un show Impresionante Entonces claro Oscar además Empieza a cantar Esas canciones Del Benny Matas y Guaraya Por ejemplo La pega De Honron En sus discos Y era un éxito De Benny Moret Pero Después Los cubanos Comienzan a reflexionar Y decir Y dicen Por ejemplo En palabras De Arturo Sandoval Nada más Y nada menos Que él comenzó Otra vez A escuchar música Y tenían tiempo Con esa música cubana Cuando escucharon Oscar otra vez Vale Bueno Vamos a la pausa Musical Son las 3.34 minutos Aquí en Onda La Superestación Eso es un tema Seguimos con Saliel Rafael Federica Hanofra Y todos ustedes Hasta las 5 de la tarde Sonido Gracias. 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 Bueno, no se puede escuchar mucha música tampoco. Bueno, esa es la canción que le decía yo a Sariel, de Oscar de León, pero, bueno. Así es, esa es Divina Niña. Exacto. Que la cantó con la dimensión. Fíjate, habíamos dejado a un personaje importante que es Arturo Sandoval y su admiración por Oscar de León. Cuando hace 20 años, cuando cumple los 30 años, Oscar de León, de carrera artística, hace un concierto con la Orquesta Sinfónica, creo que es la municipal, y en piezas la dirige el maestro Alberto Naranjo, que en paz descanse, y tiene de invitado el gran Arturo Sandoval a tocar con él. Viene también Johnny Pacheco. En el Teresa Carreño se presentan y eso es un concierto importante porque a Sandoval hace un disco un poquito más alejado del jazz, más guarachero, que se llama Tren Latino, creo que se llamaba de Guatín. Y allí invita a Oscar e invita a Celia Cruz y luego hacen una gira por Estados Unidos sobre todo y tocan en el Carnijol en un concierto memorable, ¿no? Es que Oscar, además, hablando de eso del tema del jazz y la salsa, él primero está con la dimensión latina, en su momento más alto sale, se para, porque tiene una visión de que él es un tipo que solo tiene que ser el que va a seguir con su producción y que va a conquistar, como hecho fue, el mundo, pues, ¿no? Y lo hace con una orquesta que se llamaba La Salsa Mayor, pero La Salsa Mayor se le va en pleno y logra montar su orquesta de ahí en adelante. Que es la orquesta de... La orquesta de él, pues. Exactamente. Sí. Yo te quería preguntar algo, Sariel. Entre sus canciones compuestas por él, pues, Llorarás y Llorarás estará entre las más importantes, pero hay otras que tú pudieras señalar que... Bueno, detalles. Detalles. Ajá. Esta es importante. Se necesita rumbero, bueno, Mi Bajo y Yo, que empezamos a escucharla. Mi Bajo y Yo, claro. Está la de... Se necesita rumbero, que la escuchamos ahorita, que es entre él y Mauricio Silva, que va a ser en algún momento el director de esa nueva orquesta, que le va a incorporar temas, se va a meter un poquito más con el jazz, ¿no? Y eso hace que el tipo comience a tocar en conciertos, festivales, de jazz y tal. Pero que va a terminar con un disco... Va a terminar, no, pero que hay un momento importante, que es que él hace un disco noble, que se llama Big Bang Oscar de León. Que es una Big Bang que montan entre Miami y Nashville, buscando ese sonido cruner de música swing, de lo que cantaba Sinatra, Nat King Cole. Jugando también al tema con Nat King Cole, ¿no? Que hizo estas canciones, pegó estas canciones latinoamericanas, ¿no? En ese disco famoso, se llama Morris Spanish, o más español. Y Oscar aparece cantando en inglés, bueno, aparte de ese songbook de Sinatra, o de Tony Bennett, o del propio Nat King Cole, cantándolos las piezas famosas, tanto en inglés como en español. Es un disco importante de hace unos siete años, más o menos, ¿no? Que también habla de ese Oscar de León multifacético. Y que además, también, por cierto, estoy acordándome ahorita que Oscar también es la voz de algunos personajes de Disney, ¿no? El emperador. ¿Ah, sí? Sí, incluso hay una canción en ese dibujo animado, en esa película. Además, trabajó en televisión. No sé si se acuerdan los más jóvenes, como Enrique, que hacía de un cura, de un fraile, en una, en Benevisión, en una novela. ¿Cómo? ¿Y eso no lo recuerdo? Sí, él cantaba. Ah. Un monje, un fraile que cantaba, Fray León, no me acuerdo cómo se llamaba. Mira, Sariel, ajá. Sí, dime. No, que hablar un poquito, si puede, de... Se van a celebrar los 50 años de Oscar de León. Y eso va a ser... Están en eso. Ah, están en eso. Porque parece ser, bueno, tenemos aquí información, de que sería el Teresa Carreño, 16 y 17 de septiembre. Con la orquesta, Simón Bolívar. Exactamente. Con la Simón Bolívar. Y en el Hotel Esperia de Valencia también, cosa que me alegra mucho. Sí. Sí, esto es, como les dije, es todo un año de celebración. Morito está en su etapa europea. Y en septiembre sería el gran concierto de Oscar con la orquesta. Como dije antes, no, ya había tocado con orquestas sinfónicas, pero esta vez va con todos los hierros, con 69 años, a cantar con la, nada más y nada menos con la orquesta sinfónica Simón Bolívar. Hay un detalle que mucha gente no lo sabe, por supuesto, porque son ese tipo de personas que están detrás de las camas. El manager de Oscar de León. Eso. Puente. Háblame un poco de eso. Bueno, justamente el éxito, mucho del éxito de Oscar de pensar su carrera. Porque, como dije, Oscar de León no es un tipo que las pegó todas en una época y ya se retiró. Claro. Él sigue grabando en estos últimos tiempos, como tú decías, extraños del tema del mundo, del disco, de la industria del disco. Ahora se va hacia YouTube y él lanza, que es lo que hay que, entiendo, que es lo que hay que hacer, se reúne con C4 Tríos y canta, se reúne con no sé quién y hace otra pieza por allí. Yo te decía, Sariel, disculpa que te interrumpa, que es que el manager de él jugó un papel muy importante en la vida de Oscar de León y lo tuvo, no había manera de... Hasta que se murió, sí. Exactamente. Era su pana y el que no... ¿Cómo se llamaba? Yo no recuerdo, pero... Es Puente. El nombre me acuerdo de Puente, un tipazo portugués. De apellido Puente. Sí, ahora el hijo también está detrás de eso, pero no sé si complejo tanto como... Por eso te lo refería, pero si te acordás, yo no me acuerdo. Pero así vital que Oscar, ahora la verdad como su hermano, su protector. Completamente. Por eso digo que cuando hablo de esto es que la producción, todo lo que está detrás de eso es gracias a Puente. Ponte. Ponte. Osvaldo Ponte. Exactamente. Mira, y un detalle práctico para la audiencia, que las entradas ya están a la venta. Están a la venta. En ticketplate.com, ya se consiguen, ¿no? Sí, yo creo que eso se da a gota todo. Imagínate, estoy viendo ahorita. Sí, sí, lo digo porque, bueno, habrá que buscarlas ya, porque imagínate, 16, 17 de septiembre es pasado mañana. Y habría que ver cuál es el repertorio. No sé si tú tienes información. ¿Tú qué manejas? No, 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 no sé cuál es el repertorio. Él, bueno, suele hacer siempre, qué sé yo, no va a faltar más. Guaralla, detalles. Y bajo y yo llorarás. Frenesí el pego de ese bolero, porque como cantante de bolero es también bueno. Los hijos, algunos de los hijos de Oscar de León han continuado con... Sí, sí. Hay una hija que creo que baila, ¿no? Una hija que baila, Jorman y otros, no me acuerdo cómo se llama, que sí, que han seguido como el papá. Ok. Muy bien, bien. Lo hacen bien, dignamente. Este, pero bueno, llegarle a los zapatos de ese señor es como difícil, ¿no? Sí, claro. Yo tuve la suerte de verlos en vivo en una fiesta de Unión Radio, por cierto. De esas de diciembre se presentó Oscar de León en el Eurobuilding. Estaba su hijo. Hicieron un show junto. Sí, cómo no. Maravilloso. De hecho, estaba un percusionista, un baterista maracucho, blanquito él. Hace menudo, que tú no te imaginas que puedas ser un baterista. Los bateristas son casi como atletas, ¿no? ¿Quién es Fernando Peñalber? ¿Puede ser? No, eh. Pero una superestrella, Sariel, te voy a decir esa chamo. Sí, sí, sí. Baterista de la Orquesta Oscar de León. Ah, sí, ahí estamos escuchando Frenesí. Ajá. ¿Esa es de él también? No, 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 para nada, no. O sea, debe ser de uno, de Tite el Curé o de alguno de esos compositores. Más para atrás, sí. Más para atrás, sí. Bueno, bueno. Estupenda conversación. Así es, Sariel. Rafael, un abrazo. Bueno. Eso es un tema. Ajá, dígame. No, que en esto, digo, que hablando de Jager y sus 78 años, hablamos de Enrique Lazo y sus 24, y de Oscar de León y sus 79, nada, que en este momento todos esos ídolos entre los que fueron ídolos entre los 60 y los 70 comienzan a tener una edad ya pronunciada, importante, y bueno, va a haber mucho tema para hablar de... Para despedirse, para despedirse y entonces seguramente van a buscar a Ilancheste para que los asesore. Ilancheste. No, yo no sé, no he dicho nada. Bueno, gracias, Ariel. Ariel, como siempre, vale, siempre muy grato hablar de todos estos temas musicales contigo. Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. El potencial de un país. ¡Palante! Gracias por ver el video